¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy en Cuarto Poder. Avanzamos en el tiempo, 24 de agosto de 2022. Don Carlos ya me hizo reír. Hay cosas en la vida terribles. Sí, definitivamente hay cosas muy terribles. Bueno, es que uno no termina de conocer a las personas y uno muchas veces piensa que a esas personas le pasan unas cosas. Pero cuando uno comienza a darse cuenta de otras cosas, uno como que mejor se ría antes que llorar. Que se consideran inconcebibles, pero que se dan. Sí, fíjese que sí. No, es que mire, es que pasan en este mundo unas cosas bien raras. Fíjese que son hasta insólitas. Es como aquella anécdota del perro que atropelló a un hombre en Brasil. Algo así termina pasando. Bueno, entramos contentos, alegres como siempre, acá en Cuarto Poder, que se transmite todos los días de 4 a 5 a la tarde a través de Radio Globo, en sus frecuencias diseminadas en los 18 departamentos del país. Si usted está afuera, no puede escuchar. En Tuning Radio, radioglobohonduras.com, Simple Radio. Tiene las alternativas para que pueda mantenerse conectado con Cuarto Poder. Ya está preparado Ronald detrás de los controles de Radio Globo. Don Cristian allá en Globo TV. Don Carlos, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo le va? No, estamos muy bien, Brian Flores. Estimados amigos y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, toda la compañera Ana Godoy y al compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. Quiero saludar a Alfredo Silva, allá en la colonia Las Mercedes, que nos escucha. Gracias por seguirnos, don Alfredo y a la profesora Ruth. En lo que era, profesora, no sé si todavía existe, el colectivo del Parque La Merced. O sea, don Alfredo es allá en el barrio Las Mercedes, que forma parte de un colectivo de Libre. Y a doña Ruth es en el colectivo del Parque La Merced, en el centro de Tegucigalpa, que también, pues, nos escucha. Y aspiro, como ciudadano hondureño y periodista, a que alcancemos algún día una democracia que nos garantice la libertad. La libertad es el segundo principio después del respeto de la vida. Pero esa libertad debe cumplir condiciones para que haya justicia. Porque la libertad sin justicia no me sirve de nada. Exactamente. Ni a usted tampoco. Exactamente. No me sirve de nada la libertad sin justicia. Y algo está pasando en la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. A mi consideración muy particular, la presidenta tiene que ponerle atención. Libre como institución política, asumido el compromiso y está en sus principios y estatutos, el respeto a los derechos humanos. Como principio fundamental, el respeto a los derechos humanos, empezando por el derecho de la vida. Algo está pasando en la Secretaría. ¿Qué está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos? Que hasta la misma Secretaría de Estado, en este despacho, ha den un mecanismo a periodistas, defensores, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Lo impusieron porque vivíamos en un régimen antidemocrático, violador de los derechos humanos. Fíjense que el régimen que salió del poder, se jactaba como que era un orgullo tener una oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Era de... debe de avergonzarnos porque nos ponen un vigilante. O sea, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos está para vigilar que el Estado de Honduras respete los derechos humanos. ¿Y sabe una cosa? Pero hubo una ocasión que las fuerzas represivas del Estado, incluso en Pajuiles, rodearon a la alta representante de los derechos humanos del alto comisionado. Una cosa, fíjese que en la oficina de derechos humanos de la ONU, solo se están en aquellos países donde hay violaciones claras de derechos humanos. Y en América Latina, la oficina del alto comisionado, hay tres, está la regional, para América Latina y Caribe en Ciudad de México. Esa, obviamente, porque ya es un mandato. Pero, propiamente, en Centro y Suramérica, solamente Honduras y Colombia cuentan con esta oficina del alto comisionado. ¿Eso qué mensaje manda? De que estamos en unos estados que reprimen los derechos humanos, reprimen las garantías individuales de la persona, por ejemplo, desde el principio a la vida. Y también, otro, uno de los pilares de la democracia, antes de devolver nuevamente la guitarra a don Carlos, otro de los pilares de la democracia es el respeto a la libertad de expresión. Con relación a esto último, obviamente, los que trabajamos en los medios, don Carlos, usted que tiene más antigüedad que yo en este oficio, debe saber más que nadie que en un país donde hay una verdadera libertad de expresión, entonces se puede hablar de que puede haber una democracia. Miren, y es una cosa que desde distintas trincheras y distintos espacios hemos estado nosotros insistiendo. Por ejemplo, cuando un gobierno hace las cosas buenas, se va a destacar. Pero cuando un gobierno hace las cosas malas, ya sea quien dirige el Estado y quienes están en las distintas secretarías o ministerios, como usted le quiera llamar, entonces se hace el señalamiento. Y no se hace el señalamiento con fines de destruirlo, no. Se hace la crítica porque el papel de los medios de comunicación, o mejor dicho, papel de los periodistas, es de veeduría social. Somos los que tenemos esa obligación de llamar las cosas por su nombre. Y por eso el tema de este momento es, en fila, baterías, la Secretaría de Derechos Humanos contra la prensa por los cuestionamientos a la actual presidenta. Ojo, dejemos una cosa clara. Los señalamientos cuando se hagan, se van a hacer de forma constructiva y propositiva. ¿Por qué? Porque el funcionario debe tener claro, todos los funcionarios deben tener claro, oye, siempre que van a ser sujetos a las críticas, van a ser sujetos a los señalamientos. Obviamente que ellos también tienen derecho a expresarse y tienen ya sus propios mecanismos para poder expresarse de la manera que ellos consideren conveniente. Pero preocupa cuando acá se comienza a señalar a la prensa de hacer señalamientos en algún momento, muchas veces fuera de tono, cosa en la que nosotros nunca estaremos de acuerdo y no vamos a participar. Pero eso no quita de que nosotros podamos hacer los reclamos, los señalamientos, los cuestionamientos en aras del principio universal de la libertad de expresión, que incluso está consagrado en el artículo 72 constitucional. Pero bueno, vamos a ir avanzando en estos temas, don Carlos, porque yo creo que esto hay mucho de qué hablar. Ese es un elemento que libre como institución política en el gobierno debe garantizarle al pueblo hondureño que en su administración se instaurará e implementará una política de respeto a los derechos humanos. Porque ya les mencioné el gobierno que se fue, a veces como que se jactaba y decía tenemos una oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos, nos están vigilando. O sea, para eso nos impusieron esa vigilancia, porque incapaz el régimen de garantizar el respeto a los derechos humanos. Es más, en la actualidad se debe de instaurar esa política de respeto a los derechos humanos. Y pasa por la conversación, pasa por el diálogo, pasa por el entendimiento. Pero, ¿hacemos la pausa o ya tenemos a los invitados? Ya tenemos a los invitados, ya estamos con los invitados de esta tarde, que vamos a estar conversando precisamente sobre este tema del mecanismo de protección que está ocurriendo en la Secretaría de Derechos Humanos, que debería ser como la niña de los ojos del actual gobierno. Nos queremos quedar con las promesas que ha hecho el gobierno de que se va a respetar irrestrictamente los derechos humanos. Nos queremos quedar y nos vamos a quedar con ese discurso. Y nos vamos a quedar también que se va a garantizar el respeto a la libertad de expresión. Ese es el discurso oficial. Pero lo que está pasando en las antípodas es que tenemos a funcionarios, en este caso, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que del gobierno debería de prestar atención al respecto. Miren, en este momento ya nos acompaña a través de Zoom el colega, director de Radio Cadena Voces y también expresidente del Colegio de Periodistas, don Dagoberto Rodríguez. También nos acompaña a esta hora de la tarde uno de los reconocidos defensores de derechos humanos, don Carlos del CID. Bienvenido, colega periodista Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder qué está pasando o cuál es la situación en la Secretaría de Derechos Humanos. Previo, queremos informarle a nuestra audiencia que por dos ocasiones mi persona ha dialogado con la señora secretaria. Compromiso de comparecer a Cuarto Poder Radio Globo. Ninguna de las dos ha podido. En una ocasión hemos aceptado su excusa, en otra no tuvimos respuesta. Hoy no logramos localizar porque no respondió la señora, o la jovencita más bien, subsecretaria en Derechos Humanos, la licenciada Gutiérrez. Teníamos el compromiso con Pedro Amador, pero nos informa que en este instante pues continúa en la Corte Suprema de Justicia en una audiencia especial. Bienvenido, Dagoberto, a Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Carlos. Vayan, gracias por la invitación. A sus invitados, a Carlos del CID y a Elizabeth Perina, que también está ya en línea. Saludos desde este espacio y desde esta plataforma. Muchísimas gracias. Yo creo que el tema de libertad de expresión es un tema fundamental, tal como la vida, el derecho a expresarse, el derecho a expresar opiniones es un derecho inherente en la persona humana y está protegido tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos como también por otros tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte, la Declaración de Chapultepec, el Pacto de San José o Declaración de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos y bueno, otras leyes. Ustedes mencionaban un aspecto importante, el hecho de que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática y es un elemento fundamental para la formación de opinión pública a efecto de que las personas, a efecto de que la sociedad puedan recoger esa información que transmiten a través de diferentes espacios o plataformas y con esa información tomar decisiones que son vitales para su vida. Entonces, me parece que teniendo en mente esa idea, ese principio, ese postulado, puedo decir que en el tema de derechos humanos nosotros esperábamos y confiábamos los periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores y operadores de justicia abrigábamos la esperanza de que el nuevo gobierno y el gobierno de la presidenta Xiomara al llegar al poder pudiese fortalecer el sistema de protección a operadores de justicia, comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos. Pero lejos de eso, lo que hemos visto es un debilitamiento del sistema con fines puramente políticos, partidarios y esto realmente pone una situación de precariedad y vulnerabilidad a cientos de personas que estaban protegidas en el sistema. El despido de gente, la desarticulación del sistema en alguna medida le va a pasar factura al sistema de protección. Hay que señalar que el mecanismo de protección ya traía debilidades, ya venía enfrentando situaciones de precariedad. Justo por eso el Colegio de Periodistas en el 2020 tomó la determinación de retirarse del sistema como una forma de presión al gobierno de Juan Orlando Hernández a efecto de que fortaleciera el sistema logística, financieramente y con personal capacitado para realmente que cumpliera su objetivo y el mandato de dar protección a estos sectores vulnerables. Reitero, nuestra esperanza, abrigábamos la esperanza que con la llegada de la presidenta Xiomara Castro se diese ese cambio, se diese esa demanda que venía exigiendo el Colegio de Periodistas y que el sistema de protección fuera fortalecido. Pero lamentablemente el mensaje que se ha mandado es totalmente distinto. Ayer la sociedad interamericana de prensa pidió a la presidenta poner atención a lo que está ocurriendo en el sistema de protección y esto en alguna medida, para concluir compañeros e invitados creo que en algún momento le va a pasar alguna factura o le va a pasar factura al Estado de Honduras dado que la creación del sistema de protección es parte de los compromisos del Estado de Honduras en la defensa y la protección de los derechos humanos. Gracias al compañero periodista Dagoberto Rodríguez ex presidente del Colegio de Periodistas de Honduras como ciudadano y como periodista yo aspiro que en Honduras no haya o que no hubiera la necesidad de un mecanismo de protección o que las Naciones Unidas nos estuviera vigilando pero es imperativo, se requiere que se instaure en el país una política de respeto a los derechos humanos que pasa por ese respeto a la vida y al derecho individual. Licenciada Elizabeth Medina, Derechos Humanos Sin Frontera gracias por compartir esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder gracias a ustedes por la invitación que nos hicieron para abordar este tema tan delicado como es el mecanismo de protección y lo que es los derechos humanos en nuestro país un país que ha sido golpeado duramente donde muchos compatriotas han perdido la vida otros han sido perseguidos, otros criminalizados y hemos cifrado esperanzas como bien ustedes lo han expresado en este nuevo gobierno para que ya tanta violación y tanta muerte de compatriotas les agradezco la invitación Don Carlos del Cid conocemos su trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos humanos ¿Qué está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuál es la situación? Muy buenas tardes compañeros y compañera Elizabeth hay que decir que Honduras es un país con una trayectoria recientemente joven en la temática de la protección de los derechos humanos a pesar de que Honduras fue uno de los 52 países que firmaron la declaración de derechos humanos en 1948 emitida por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y en este momento ya son 194 países los que la han firmado no cabe duda de que el trabajo que Honduras ha hecho todavía está en pañales recordemos que la Secretaría de Derechos Humanos se instaura durante el gobierno de Pepe Lobo como una demanda de la comunidad internacional después del golpe de Estado de lo contrario Honduras no iba a ser reconocido por esta comunidad internacional entonces Porfirio Lobo corre a crear esta Secretaría de Estado Secretaría de Estado que cuando asume la presidencia en el primer mandato Juan Orlando Hernández la desarticula simple y sencillamente y la convierte en una oficina para recibir denuncias pero pierde la categoría de Secretaría de Estado no es sino en el segundo periodo ilegal del señor Juan Orlando Hernández que se ve presionado precisamente por la crisis que se da después de las elecciones fraudulentas del 2017 donde las Naciones Unidas identifica oficialmente 23 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se ve obligado Juan Orlando Hernández de nuevo a reabrir la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos con esta joven trayectoria estropeada que ha tenido de altos y bajos la Secretaría de Derechos Humanos estamos frente a una crisis que nos deja el gobierno anterior como bien lo dice la licenciada Elizabeth Medina que teníamos un caudal de personas criminalizadas perseguidas otras que tuvieron que autoexiliarse y bueno un número de muertes indeterminado ¿verdad? por las violaciones a derechos humanos con esta crisis heredada de este nuevo gobierno obviamente la población aspiraba a tener una respuesta muy contundente en relación a ir corrigiendo esta situación de violación de los derechos humanos probablemente esto no se ha podido dar porque cuando hay un cambio de gobierno hay un movimiento de personal todo partido en el poder quiere gobernar con sus aliados y con las personas que son afines a su visión y a su enfoque de lo que consideran en este caso deberían ser los derechos humanos que probablemente en este momento la Secretaría y todo el gobierno ha marchado de forma muy pausada muy lenta para el gusto de muchos que quisieran ver más agilidad se ha dado y se ha dado probablemente inexperiencias también de parte del personal pero aquí lo fundamental es la voluntad política manifestada por la Presidenta de la República de no más violaciones a los derechos humanos quiero dar un ejemplo sencillo en lo que se refleja esta voluntad de la Presidenta dijo y ordenó a la policía nunca más gasear a la población que protesta llevamos siete meses de estar en este nuevo gobierno se han dado cientos de protestas y no hemos visto a una policía gaseando persiguiendo o golpeando a los manifestantes eso es bueno manifiesta una voluntad pero hay que hacer más disculpe Carlos que lo interrumpa pero en Olancho se dio un caso en Valle también donde sí la policía persiguió por unos potreros a los que tenían tomado el hospital del sur si más no recuerdo y a los ganaderos que mantuvieron una protesta ahí porque no habían acuerdos por un problema privado por cierto entre los mismos productores de la leche y los procesadores pero sí hubieron bombas laerimógenas quizás no han habido los detenidos ni los encarcelados como el régimen yo si es una verdad lo escucho gracias Carlos por informarme pero quiero finalizar diciendo lo siguiente en este reacomodo del gobierno el nuevo gobierno frente a toda la carga heredada nefasta y de una mala administración de la temática de los derechos humanos tiene un reto los actuales funcionarios y el reto es aceptar que no conocen todo que no saben todo que vienen iniciando y que tienen el deber de articular el diálogo con la sociedad civil ¿por qué decimos esto? porque la sociedad civil muchas organizaciones de derechos humanos tienen experiencia en el manejo de todo lo que ha sido la crisis de los derechos humanos entonces aquí el reto no es pelearse ni entrar en diatribas donde unos bueno dicen cosas malas de uno u otro sino que se debe de tener en este momento el deseo de coordinar ver qué se puede hacer y mejorar porque el tema de los derechos humanos es enorme en el país y requiere de las mejores experiencias de cada uno de nosotros muchas gracias don carlos del cid compañero que conocemos su trayectoria en la defensoría de los derechos humanos en honduras con el permiso de nuestros entrevistados de esta tarde en cuarto poder hacemos la siguiente pausa vamos al corte claro hogar conoce la nueva forma de ver televisión con claro tv disfrútalo desde cualquier dispositivo por sólo 45 dólares que incluye internet de 50 vegas dos cajas digitales más canales hd llamadas ilimitadas a la red claro para un más claro video y dos veces gratis de hbo max contrátalo ya en tiendas claro llamando al 2205 3333 claro que sí llegó la feria virtual atlántida para que solicites tu préstamo desde donde estés ingresa bancatlan.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4% vehículo desde el 899% personal hipotecario desde el 11% y personal desde el 17% aprovecha la feria virtual atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata banco atlántida imagina cree triunfa con visa y banco atlántida es más fácil ganar un viaje doble a la final del mundial catar 2022 lo difícil es decidir a quien llevar y usted a quien llevaría por sus compras de 1500 lempiras o más con sus tarjetas de crédito y débito visa atlántida automáticamente está participando por un viaje doble a la final de la copa mundial de la fifa catar 2022 entre más compras realice más oportunidades tiene de ganar banco atlántida imagina cree triunfa llega la nueva forma de ver televisión con claro tv donde vos tenés el control para ver lo que querás en la pantalla que querás y a la hora que querás verlo conéctate desde cualquier dispositivo y mira tu programación favorita ahora también desde tu computadora tablet o smartphone disfrútalo por 45 dólares al mes además incluye internet residencial de 50 megas dos cajas digitales más canales hd llamadas ilimitadas a la red claro claro video para monplos y dos meses gratis de hbo max contratando ya claro que sí si ganas un viaje doble a la final del mundial catar 2022 a quien llevarías yo debería ir contigo para traducirte marjaba shukran mal salama yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre y tú a quien llevarías por cada compra de 1500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito visa atlántida participas en el sorteo de un viaje doble a la final del mundial gracias a visa banco atlántida imagina crees triunfa pueden sorprenderte con flores una fiesta o una cena especial pero la mejor sorpresa es ganar un año de combustible gratis por cada consumo de 300 lempiras en combustible lubricante su super 7 con tus tarjetas de crédito atlántida puma acumulas un boleto electrónico para ganar combustible gratis por un año son dos ganadores semanales y además recibes 8.5% de ahorro inmediato si aún no tienes tu tarjeta solicítala ya ahorra y gana combustible con puma energy y banco atlántida bien gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en cuarto poder antes de darle la bienvenida bienvenida a don pedro joaquín amador que está a través de zoom bueno él está en un asunto en la corte suprema y por lo tanto no nos puede acompañar por zoom está don pedro joaquín por teléfono está él ah muy bien perfecto ya vamos a ir con don pedro joaquín amador ya brevemente le quiero consultar al expresidente del colegio periodista don dagoberto rodríguez a propósito del mecanismo de protección porque la sociedad interamericana de prensa solicitó precisamente ayer a la presidenta Xiomara Castro de que revise este organismo luego pues de esta remoción que hubo usted considera don dagoberto de que el gobierno pueda ser pueda tomar en cuenta las observaciones que hizo la sociedad interamericana de prensa respecto al mecanismo de protección si Brian yo esperaría que esa fuera una una consideración que hiciera el gobierno particularmente la secretaría de derechos humanos considerando que el mecanismo si bien yo insisto el mecanismo no es lo que desearíamos ni lo que esperábamos por las debilidades que ya hemos hablado sin embargo es una herramienta que ha servido para proteger y para salvar la vida de muchos periodistas comunicadores y también defensores de derechos humanos que han estado bajo riesgo y el mecanismo que se creó en 2015 el objetivo era bueno este justamente proteger esos sectores vulnerables formar a un grupo de funcionarios que pudiesen ir agarrando tomando la expertise con el paso del tiempo en materia de protección a defensores de derechos humanos de hecho muchos de las personas yo estuve muy de cerca en el consejo de protección porque fui concejal en representación del colegio de periodistas de honduras y conocimos gente que estaba dentro del mecanismo que ya tenía una trayectoria de trabajo ya había sido formado de hecho de colombia méxico se conocieron mucho las experiencias de colombia y méxico en materia de mecanismos de protección y mucha de esa gente que estaba dentro del sistema y dentro del mecanismo fue formada fue capacitada de expertos colombianos y de expertos mexicanos y de otros países de modo que ya había una formación ya habían adquirido experiencia tenían cierta desperdice en el tema de protección a estos sectores y cuando se decide despedirlos es como comenzar de nuevo es iniciar de cero el mecanismo de protección aun cuando presentaba una serie de debilidades el tema de independencia el tema de presupuesto el tema de logística que han sido las principales debilidades y el talón de Aquiles del sistema entonces me parece que debe en algún momento escuchar a esos sectores digamos la sociedad interamericana de prensa que está preocupada por la situación de los periodistas en la región particularmente lo que está ocurriendo en El Salvador en Nicaragua y Guatemala donde han sido encarcelados criminalizados muchos periodistas entonces temen que lo mismo pueda ocurrir en el país y que no exista justamente ese mecanismo para dar protección a periodistas y comunicadores que enfrentan algunos niveles de diría persecución amenazas intimidación y estigmatización a raíz de la situación polarizante que todavía se vive en el país me parece que debe atenderse ojalá se puede escuchar este llamado de la CIP porque me imagino que serán sumando otras organizaciones de hecho Reporteros Sin Fronteras también ha expresado su opinión en torno a ese tema y ha hecho un llamado al gobierno a reconsiderar lo que se estaba haciendo en el sistema de protección Gracias Dagoberto queremos decirle a nuestra audiencia que en el caso de la CIP no nos representa a los periodistas siempre la han integrado los dueños o a quien ellos ponen si se manifiestan ante la situación depende de qué sistema o a quien ellos quieran señalar porque durante el golpe de estado nos pegaron una gran arrastrada a una gran cantidad de periodistas y no escuchamos a la CIP Yo solo quiero decir ahí que si la CIP es una organización que representa a los principales medios de comunicación del continente básicamente representa a las empresas pero igual tiene dada la naturaleza de la labor que hacen hay una relación con los medios con los periodistas y ellos tienen un tienen un programa de protección a periodistas también que da seguimiento justamente a todas estas amenazas que sufre la prensa a nivel continental tenemos así también quien estaba invitado pero tiene una audiencia en la Corte Suprema de Justicia el comisionado Pedro Amador Escalante gracias Pedro solo brevemente que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos del país ¿Me escucha? Pedro Joaquín Pedro te escuchamos Pedro Joaquín ¿Qué es lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos desde tu perspectiva? Bueno desde mi perspectiva lo que aquí ha sucedido pues esto ha quedado los vestigios de la dictadura bueno referente a lo del mecanismo de protección acá ha estado hablando los compañeros colegas y más han sido mucho en ello porque no no ha dado los resultados correspondientes el mecanismo protección ha quedado mucho a deber con la protección del tema de los periodistas a los derechos humanos y a muchos y a muchas ciudadanas que han sido perseguidos por el anterior gobierno por lo tanto yo creo que esto debe de mejorar debe de haber una evaluación exhaustiva y debe replantearse lo que son las medidas en este caso ahora Honduras tiene una deuda muy grande en materia de derechos humanos Honduras ya ha sido sentenciada en varias ocasiones en lo que ha sido las violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas durante la década de los 80 90 y durante el golpe de estado que se gestó en el 2009 y que todavía sigue arrastrando esa enorme deuda con la sociedad y que todavía sigue la impunidad corriendo nuestro país y eso yo lo lamento porque a pesar del poco tiempo que tenemos que estar en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro la tarea no ha sido fácil y no digamos lo que es también en los temas cartelarios donde ha habido tanta impunidad y donde no ha habido no se ha dado también los debidos procesos y también quienes momentan esto en la unidad son los jueces no se que no aplican como corresponde la ley y muchos criminales quedan en la impunidad hay un elemento Pedro solo el estado violenta los derechos humanos está establecido solo el estado violenta los derechos humanos lógicamente a través de sus órganos policiales militares y de otra índole por lo tanto el estado como te digo tiene una deuda muy grande con la sociedad y esta deuda es bien difícil repararla pero ahora pues con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ella está en toda la disposición de respetar los derechos humanos pero como te digo nos dejamos un gobierno no muy bien que digamos pero se está tratando de de alguna otra forma de que de que se garanticen las medidas y las protecciones de los derechos humanos esa es una deuda muy grande y que esto no es de la noche a la mañana esto requiere un proceso esto requiere un proceso que se pueda alargar pero el mecanismo de protección también debe 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 mejorar porque lastimosamente aquí han caído muchos periodistas abatidos y no se ha y muchos de los casos quedan en impunidad como también defensores de derechos humanos comunicadores sociales indígenas por ejemplo miramos el caso del norte donde fueron secuestrados entonces si en este caribundas hasta soy yo y no hay respuesta entonces hay unos atendientes en materia de derechos humanos esperamos que esto vaya a ir mejorando pues porque también ya Honduras ha tenido recomendaciones tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tanto por los Derechos Humanos de la ONU y Honduras que van a rever en esta materia ahora para don Carlos del CIC también que nos espere Pedro si no sé que nos si no no que nos espere don Pedro Joaquín Alinea para los panelistas con los que comenzamos aquí también es necesario preguntar cuáles deben ser entonces las verdaderas alternativas para poder reestructurar el mecanismo el mecanismo de protección si puede volver a su estado original o qué es lo que se debe hacer obviamente tomando en cuenta los puntos de vista de todos los actores que están involucrados en este asunto quisiera comenzar precisamente con la defensora de derechos humanos Elizabeth Medina cuál debe ser qué planteamiento se deben hacer para poder fortalecer este mecanismo y que obviamente pues funcione para esos actores que son vulnerables en la sociedad bueno mire yo creo que primero que nada se tiene que evaluar porque el mecanismo si bien es cierto no tenía lo suficientemente recursos para poder dar la protección que se debía a cada uno de los que integramos el mecanismo verdad en sí creo yo que lo que se debe de ir buscando primero es un diálogo entre ese pequeño conflicto que hay entre las partes con lo que son los concejales y lo que es la Secretaría de Derechos Humanos porque si bien es cierto necesitamos es que funcione primero que nada el mecanismo para lo que fue creado para proteger la vida de los y las defensoras y los periodistas y los jueces y todos los que se involucran en lo que es el mecanismo que hay que hacer bueno sentarse y crear una política primero para fortalecer sentarnos todas las instancias el colegio de periodistas los jueces los defensores llamarnos y sentarnos con la Secretaría para conformar un una breve estudio si se puede llamar así para que todos podamos aportar para beneficio de TAS y los defensores más que están tierra adentro recordemos que los defensores que están tierra adentro son los que más han sufrido la persecución y hasta la muerte los periodistas y los defensores de tierra y territorio entonces es un diálogo necesitamos un diálogo pero un diálogo con propuestas un diálogo para fortalecer la institución y para que el mecanismo sea independiente porque necesitamos un mecanismo independiente con un presupuesto que pueda dar cobertura a todos los que los necesitamos fíjense que yo le voy a contar algo yo soy beneficiaria del mecanismo de protección y déjenme decirle que a veces uno llama porque tiene una emergencia una persecución o algo y nadie le contesta entonces para estas cosas se debe de reestructurar porque usted si bien es cierto todos tenemos una hora laborable ¿verdad? pero se debe de contratar personal para que atienda una emergencia porque usted a las 5 ya no lo pueden atender por una emergencia entonces ¿qué tiene que esperar? al siguiente día al siguiente día usted ya puede estar muerto entonces todas esas pequeñas cosas que nosotros las miramos pequeñas pero que son muy significativas para guardar la vida de todos y todas es muy necesario yo creo que la presidenta en su agenda del del bicentenario fue muy clara y dijo que iba a respetar los derechos y que iba a dar protección a los y las defensoras y a todos en la ciudadanía en general bueno es hora de que la secretaría se siente con todas las personas involucradas que ayudemos que fortalezcamos que nos volvamos una 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 sociedad que nos ayudemos unos con otros porque yo le voy a decir solo la unión de todos los involucrados en el tema del mecanismo somos los que podemos ayudar una sola persona no lo va a hacer la la ministra tiene que rodearse de mucha paciencia digámoslo así verdad para la institución verdad y creo que una de las principales situaciones o uno de los principales beneficios que podríamos obtener es que el mecanismo sea independiente de la secretaría hay que buscarle porque sea independiente y que maneje su presupuesto y que pueda dar la seguridad que todos y todas necesitan los que están bajo el régimen del mecanismo entonces creo que desde ese punto eso deberíamos de ir formando muchas gracias a la licenciada Elizabeth Medina de derechos humanos sin fronteras esta tarde gracias por haber compartido con nuestra audiencia don Carlos del Cid brevemente antes de que con don Carlos bueno se informa de última hora por aquí estábamos viendo el poder judicial acaba de desestimar el cambio de medidas a favor de la primera dama Rosalena Bonilla pues la defensa está alegando de que ella debería pasar arresto domiciliario por lo que ocurrió con su hijo y también por las crisis nerviosas que está padeciendo así que en consecuencia la primera dama seguirá en prisión mientras se lee su sentencia continuamos con la información dada en este instante con don Carlos del Cid ya brevemente Carlos si yo solamente quisiera agregar a lo que muy bien acertadamente dijo Elizabeth es un consejo para la Secretaría de Derechos Humanos si tomó la decisión de despedir a un equipo de personas que ya habían sido capacitadas y que tenían cierto recorrido en el tema de protección la contratación que se haga de nuevo personal debería de ser por meritocracia o sea personas que reúnan los conocimientos las condiciones y la voluntad prueba de trabajar en beneficio de los derechos humanos el otro aspecto es que la Secretaría debe de entender los funcionarios que están ahí que fueron más de 140 las observaciones que el último EPO examen periódico universal del 2020 le hizo al Estado de Honduras o sea hay una enorme cantidad de responsabilidades que el Estado tiene sobre sus espaldas y no debe de perder el tiempo en escaramuzas internas de carácter político ideológico debe de concentrarse en su mandato cuál es su mandato el tema de la protección de los derechos humanos de todos los hondureños sin distensión de colores ni de otra índole muchas gracias le agradezco a don Carlos del CID haber compartido esta tarde con nuestra audiencia Elizabeth Medina acaba de mencionar que los especialistas que se está hablando de este mecanismo de protección tenían jornada de burócratas y en mi planteamiento deben ser de 24 horas ya sea por turnos pero no pueden tener la jornada normal de un burócrata el mecanismo de protección Dagoberto Saso gracias por compartir Rodríguez disculpe disculpe Dago disculpa Dago estoy pensando Dagoberto Rodríguez colega periodista ya queda pues un par de minutos si no muchísimas gracias Carlos Brian por la oportunidad igual a tus invitados comparto lo que ellos señalaban lo que indicaba Elizabeth en el sentido de que deben de superarse estas diferencias que se están dando igual lo que decía Carlos en el sentido de que deben de dejarse esas diferencias políticas partidarias y asumir una posición en favor o en defensa realmente de los derechos humanos es decir los derechos humanos no tienen color político y debe de enfocarse hacia eso la secretaría y rápidamente solo quiero agregar a lo que decía Elizabeth es necesario darle independencia al sistema de protección darle independencia administrativa independencia financiera y también que el mecanismo de protección que es una propuesta que nosotros hicimos en su momento como colegio periodista era que se creara una unidad de investigación y seguimiento a los casos porque si bien se protege a la gente pero subsiste la amenaza persiste la amenaza y persiste quiénes son de dónde proceden esas amenazas si bien se le da protección al defensor de derechos humanos al periodista y al comunicador pero no hay un seguimiento la fiscalía no está cumpliendo ese papel y no hay un seguimiento de dónde proceden esas amenazas y cómo detener o prevenir esas amenazas para un defensor de derechos humanos entonces a mí nos parece que también debe ser una consideración que debe serse yo lo hablé en algún momento con la abogada Nora Ortina con Danilo Morales también directores del sistema de que debía crearse una unidad que pudiese depender del mecanismo y que pudiera estar integrada por gente de la secretaría o del ministerio público de la fiscalía verdad para investigar estos casos creo que debe de fortalecerse el mecanismo no creo que deba de cerrarse el sistema o el mecanismo de protección sino al contrario creo que debe de fortalecerse es una herramienta que no existía lo ideal sería que no existiera mecanismo pero ya lo hay y hay que fortalecerlo hay que protegerlo y hay que impulsarlo muchísimas gracias muchas gracias al colega periodista expresidente del colegio Dagoberto Rodríguez Pedro gracias por haberlos atendido esta tarde Pedro en tus ocupaciones como defensor de derechos humanos y de los presos políticos en Honduras un minuto sí, muchísimas gracias y disculpa que no pude llegar en el momento ahí a la salina por tantas ocupaciones que tenemos estamos aquí en la corte y también revisando otros casos de otras personas acá nos perdonamos acá para eso y bueno agradezco mucho el espacio que nos han dado y esperamos que que mecanismo de protección pueda pueda avanzar que no que no se quede eso en palabras sino que que se debe mejorar lo que es la seguridad de aquellos ciudadanos que han sido perseguidos durante muchos años también tomo sugerir que el mecanismo de protección tenga mayor independencia pero donde puedan las personas que ejerza el mecanismo de protección debe de ser personas profesionales y como dijo el senador de derechos humanos el licenciado Carlos que debe ser por méritos entonces por lo tanto esperamos que mejore esto el mecanismo de protección sabemos que la presidenta Xiomara Castro tiene toda la intención de querer mejorar la materia de derechos humanos ahora en esto va a llevar un proceso los procesos son largos pero se va a ir avanzando en esta materia y muchas gracias y un saludo a todos gracias por darnos el espacio gracias Pedro muchas gracias a nuestros invitados de esta tarde en cuarto poder y yo les reitero la libertad sin las condiciones de la garantía de una justicia y la libertad individual no me sirve buenas tardes cuídense mucho nos vemos mañana a las 4 de la tarde claro prepago rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1149 que incluye 5 GB de internet 150 minutos a todas las redes y facebook más whatsapp ilimitado adquirilo ya en tiendas en línea punto claro punto com punto hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de honduras claro que sí llegó la feria virtual atlántida para que solicites tu préstamo desde donde estés ingresa bancatlán punto hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4% vehículo desde el 899% personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17% aprovecha la feria virtual atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata banco atlántida imagina cree triunfa con visa y banco atlántida es más fácil ganar un viaje doble a la final del mundial catar 2022 lo difícil es decidir a quien llevar y usted a quien llevaría por sus compras de 1500 lempiras o más con sus tarjetas de crédito y débito visa atlántida automáticamente está participando por un viaje doble a la final de la copa mundial de la fifa catar 2022 entre más compras realice más oportunidades tiene de ganar banco atlántida imagina cree triunfa rompe los límites con más velocidad más internet y mejor tecnología con un nuevo smartphone claro desde 1149 lempiras que incluye 5 gigabyte de internet 150 minutos a todas las redes y facebook más whatsapp ilimitados adquirilo ya ingresando a tiendenlinea.claro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de honduras claro que sí si ganas un viaje doble a la final del mundial catar 2022 ¿a quién llevarías? yo debería ir contigo para traducirte majaba shukran mal salama yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre y tú ¿a quién llevarías? por cada compra de 1500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito Visa Atlántida participas en el sorteo de un viaje doble a la final del mundial gracias a Visa Banco Atlántida imagina cree triunfa pueden sorprenderte con flores una fiesta o una cena especial pero la mejor sorpresa es ganar un año de combustible gratis por cada consumo de 300 lempiras en combustible lubricante su super 7 con tus tarjetas de crédito Atlántida Puma acumulas un boleto electrónico para ganar combustible gratis por un año son dos ganadores semanales y además recibes 8.5% de ahorro inmediato si aún no tienes tu tarjeta solicítala ya ahorra y gana combustible con Puma Energy y Banco Atlántida